Bueno, estamos en la parte de atrás de la cancha de la liga. Como esto no se ve, esto quedó así nomás. Miren lo que es. Solo es como ese, que barren el frente de la casa. Y nada más, mirá lo que es. Esto es aquí, en la parte de atrás de la liga, ya se ve la cancha. Mira, el muro y toda esta parte de atrás. Bien, gracias. Otro servicio del municipio de Las Palmas. Y mirá lo que es esto, que cuando llueve mal se inunda un montón. Te quiero contar que la cantidad de mosquitos que hay acá es impresionante, más vale con todo este caldo de cultivo para los mosquitos. Desde luego que es. Mirá lo que es esta calle. Esto se inunda pero mal, eh. Toda una pileta y mirá cómo está la esquina. O sea, no olvidaste. Un desastre. Sí. Gracias por ver el video.